hola buenas tardes a todas como están espero que estén bien yo aquí con ustedes compartiendo una más de mis recetas algo bien rico y para una ocasión especial ya que hoy es domingo y pues estoy estamos la familia reunida comemos todos juntos y se me ocurrió hacer un platillo especial hoy para mi familia como les decía ya que es domingo y estamos todos reunidos hoy voy a hacer un platillo rico delicioso como pueden ver aquí tengo un filet mignon lo voy a sazonar un poco en el sartén y después lo voy a poner en el horno y los ingredientes que voy a utilizar son estas hierbitas voy a hacer una mezcla con ajo cortado y le voy a agregar romero y tomillo miren ahí también tengo unas ramitas de romero me encanta cocinar con romero y tomillo y si no tienen pues le pueden agregar orégano o las hierbitas que ustedes prefieran verdad y también aquí tengo sal y pimienta obviamente vamos a sazonar nuestro fit le mignon con sal y pimienta y también aquí tengo vino tinto si no tiene vino tinto si no tiene vino tinto le puede agregar a una naranja agria y una dulce aquí entonces vamos a empezar sazonando nuestro filet mignon ahora lo primero que voy a hacer le voy a agregar sal para que le vaya concentrando la salecita así de todos lados lo vamos volteando volteando para ponerle la salecita una vez que le puse la sal le voy a agregar la pimienta negra igualmente así de todos lados para que nuestro filet mignon no nos quede simple y le vaya concentrando la salecita los condimentos para que quede bien sazonado ahora lo vamos a dejar por ahí y vamos a hacer la mezcla con lo que vamos a terminar sazonándolo y vamos a cortar los ajos el romero y el tomillo voy a usar cuatro dientes de ajo los voy a limpiar y los voy a cortar ahí están los ajos limpios vamos a cortar lo más finito que podamos ahí está el ajo ahora vamos a cortar el romero y el tomillo le quitamos las hojitas del palito para que no vayamos a morder el palito y solo vamos a cortar las puras hojitas miren igualmente hacemos con el tomillo le quitamos también las hojitas las quitamos del palito miren así le quitamos lo duro ya le quité el palito ahora vamos a cortar también así como hicimos con el ajo así cortamos bien picamos bien ahí está una vez picado lo ponemos junto con el ajo ahí ya tiene el ajo el romero y el tomillo ahora le vamos a agregar aceite ahí está así de aceite y también aquí le vamos a agregar un poquito de sal un poquito de sal un poquito de pimienta ahí está vamos a mezclar bien y ahora sí vamos a terminar de condimentar nuestro fili mini y ahora sí vamos a terminar de condimentar nuestro fili mini pues le da muy buen sabor y ahora sí pues vamos a ponerle esta mezcla aquí bien por todos lados le apachuramos para a modo que le pegue ahí bien miren lo volteamos del otro lado también con cuidado para que no se nos vaya a a veces no lo amarran bien entonces hay que tratar de ponerle esto con cuidado para que no se nos vaya a desatar puedes a desamarrar como se dice miren y esto huele rico la mezcla que le estamos poniendo y ahora sí lo vamos a dejar aquí mientras calentamos el sartén miren qué rico está quedando vamos a calentar el sartén donde lo vamos a freír un poco antes de meterlo al horno aquí está una cacerola vamos a agregarle un poquito de aceite para que no se pegue nuestro fili mini miñón y vamos a ponerlo aquí a cocinar un poco vamos a llevarlo a la cacerola a freír ahí está el vino tinto se lo vamos a poner un poco más adelante ahí está ya nuestro fili mini vamos a ir cocinándolo de todos lados o sea le vamos a ir dando vueltas aquí dejamos esto para ponerlo cuando lo metamos al horno o sea una vez cocinado de aquí del sartén lo regresamos aquí para meterlo en el horno con una cenaza le vamos a ir dando vueltas para que se vaya dorando de todos lados vamos a poner a calentar el horno de la estufa en 350 grados como pueden ver nuestro fili mini ya está cocido de todos lados le di vueltas miren ahí va solito da vueltas ahora le vamos a agregar el vino tinto miren ahí está ya el vino tinto y ahora lo vamos a sacar de la cacerola para meterlo ahora sí en el horno el horno ya lo calenté vamos a regresarlo aquí a donde estaba para meterlo al horno y se termine de coser bien miren qué rico está quedando y este juguito que está aquí se lo vamos a poner aquí también aquí ya tengo listo el fili mini para ponerlo al horno a coser miren ahí tiene el juguito del sartén es el vino tinto con los condimentos que le agregue y ya lo tapé con aluminio lo voy a dejar aproximadamente unos 45 minutos en el horno y les voy a ir mostrando los resultados como va quedando recuerden que el horno lo puse a calentar antes de ponerlo y está a 350 grados y lo voy a dejar por 45 minutos ahí está nuestro fili mini ya van 40 minutos solo faltan 5 minutos y listo nuestro fili mini ya está listo vamos a sacarlo y vamos a cortarlo ahí está nuestro fili mini ya vamos a cortarlo bueno para cortar nuestro fili mini ya tenemos que ir cortándole en la marquita donde tiene el hilito la parte donde está amarrado la marquita del hilo aquí estamos cortando el fili mini ya miren lo tenemos que cortar de la marquita donde tiene el hilito y así quedó de rico nuestro filet miñón y aquí lo vamos a acompañar con un puré de papa miren ahí está el puré de papa y un pan tostadito con mantequilla y usted lo puede acompañar con lo que usted guste y para que sepan este este pedazo de filet miñón es para cuatro personas pesó dos libras y un poquito más o sea pasadito de dos libras y costó 80 dólares o sea si usted quiere hacer algo para más personas compre un poquito más grande y vale la pena porque está muy rico delicioso y el pan le agregué mantequilla y lo metí en el horno miren y pues espero que les haya gustado esta receta las dejo que disfruten su día que tengan linda tarde vamos a comer nosotros en familia se me cuidan y muchas gracias por mirar mis vídeos y las veo en mi próximo vídeo muchas gracias gracias